El mundo está completamente en sus hogares, en sus casas, por el mandato del gobierno de que no haya pandemia más. El enemigo siempre tiene que aprovechar las oportunidades para actuar y enredar y atar a la gente. El señor Francisco se presentó para hacer una misa, un ritual, que he llamado el ver y orbe. Eso, ver y orbe, es como en latín, ¿cierto? Eso es, sí, es en latín, ¿qué quiere decir? Unir al mundo. Unir al mundo. Póngale cuidado a la estrategia. Este ser antagónico reunió a toda la gente. Todas las cosas están en el propósito de Dios. Porque miren, que él reunió a toda la gente, a todo el mundo entero, porque por eso llama una oración al mundo. Y como nada más tenían que hacer las personas encerradas y asignadas en sus casas, entonces lo único que estaban esperando era que se llegara alguna noticia, ¿sí? Y la noticia fue que se presentó este caballero, este hombre, con gran despliegue en todos los noticieros, que lamentablemente todos, pues, como siguen esa fe, eso lo abrazaron y lo aceptaron muy maravillosamente. Y la estrategia de este hombre fue sacar un instrumento redondo llamado la custodia. No sé qué significa eso de custodia, pero es el símbolo del sol. Ese aparato que levanta este ser antagónico y lo pone allá hacia afuera, mirando a los tres lados. Y póngale cuidado que miró primero al frente, luego al lado izquierdo y luego al lado derecho. Y hizo que un llamado al mundo en la unidad. ¿Qué es eso? Iniciación del ecumenismo. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo los perdono a todos. Pero qué pedo de perdonar a este hombre, es el único que puede perdonar a Dios. Entonces, levantó el símbolo del dios sol, que es Baal. ¿Y por qué? Teniendo ellos en el Vaticano la menorá, que es el candelauro, original, construido por Moisés en el desierto, porque es el original, la menorá original, la tienen ellos en el Vaticano. Y la menorá es el símbolo del Espíritu Santo, los siete espíritus de Dios. Y es la presencia gloriosa y maravillosa del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo este ser antagónico? Mostrarle al mundo un Cristo derrotado, ahí completamente escurrido en una cruz malformada, el Cristo de Marcelo, el Cristo negro. Y luego se sentó con una humildad que no tiene por ninguna parte cuerpo, adorando a la Virgen Negra. Eso todo es un llamado al satanismo y al ocultismo y a la religión o a la única fe que se va a llevar en el gobierno mundial. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Hacer un llamado de paz y seguridad, ¿sí? Y para comenzar a promover el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, donde va a ser un solo gobierno, donde va a haber un solo líder, y donde va a haber una sola religión y donde va a haber una sola moneda. Eso es lo que estaba promoviendo. Entonces, todo se está cumpliendo, porque es la palabra de Dios. Vamos a leer acá en el Salmo 83 lo que dice, y no la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Santo Espíritu de Dios. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación ni haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los elomitas y de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, y sirven de brazo los hijos de los. Ahí encontramos que todos estos pueblos están unidos, y lo que se va a levantar ahorita en estos cumplimientos, en este cumplimiento de la palabra se va a levantar ahoritica es la Tercera Guerra Mundial, ¿por qué? Porque en las votaciones, el ministro Netanyahu volvió a ganar, por un año va a seguir gobernando Israel, y había un hombre que llamaba Bin Hans, izquierdista, enemigo de la palabra, enemigo de la Torah, enemigo de Dios, que era el que quería ser el gobernador, y todo el pueblo árabe, y la mayoría de judíos votaron por él, pero como las cosas tienen que cumplirse en conforme a los propósitos de Dios, por ocho puntos ganó Netanyahu. Y el pueblo israelí, todos estos que nombramos acá en el Salmo 83, están furiosos, y ya comenzaron la guerra. Y la Biblia en el Mateo 24 dice que en últimos tiempos habrán guerras, y pestes, y hambre. Entonces, si nosotros no entendemos esto, no entendemos lo que la palabra está escrita, no entendemos lo que el mismo Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, estando aquí en la tierra, sentado, cuando le preguntaron cuándo irán a suerte estas cosas. El Señor ya sabía, por eso les volvió a mostrar, dijo, vengan cuidado, porque va a haber mucha hambre. Por eso hay muchos comentarios de hermanos hablaron de que teníamos que proveernos de comida, proveernos de agua. Démonos cuenta que allá en Chía, con un pequeño movimiento de cinco puntos, se rompió un tubo de 30 pulgadas, que no sé si ya lo habían arreglado, pero una cantidad de gente de Chía quedó sin agua. Ahora, ¿qué será cuando venga el movimiento que tiene que mover, venir, que dice que la tierra se moverá como un ebrio, cuando la iglesia sea levantada? Se están cumpliendo las cosas, se están cumpliendo las cosas, y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, que nos revela y nos muestra los acontecimientos que Él ya había profetizado, de lo que va a suceder a nosotros. Por eso el que no quiere entender es porque es un necio, porque el Señor dice, el que tenga oído, el que sea atento, el que quiera inclinar, el que quiera ponerle un poquitico de sentido a las cosas, ¿sí? Oiga. Entonces, todo aquel necio que está ahorita en las casas, posiblemente muchos están de comidona, de engorde, de sí, en cosas materiales, en juegos, en instalaciones, y no le ponen cuidado a lo que está viniendo, va a venir algo más tremendo para ellos. Dios piensa que por estos 19 días que el gobierno ordenó que estemos encerrados, ya se acaba todo, mentira, porque hasta ahora son principios. Entonces, por eso, nosotros vemos como si se cumpliera la palabra, y vamos a orar por Israel, porque Israel es el blanco de todos estos pueblos enemigos de Dios. Pues cierro el fuego y oramos por Israel. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos revela las cosas, tu palabra nos muestras, cuando tú le dijiste a tu siervo a Abraham, abra los ojos y mira las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia, o la orena del mar, si la puedes contar, mire, que así va a ser tu descendencia. Hoy esta descendencia, Señor de la gloria de tu pueblo, está en peligro de muerte, porque van a venir los enemigos de tu pueblo, Padre, para atacar a Israel, y ya lo están atacando. Pero Señor, sabemos por tu palabra que tú guardas a Israel, que tú guardas a tu pueblo, que hay muchos que te han dado la espalda, Dios mío, que hay muchos que no quieren saber de ti, pero que están unidos a los enemigos de Israel, porque muchos en las votaciones votaron, y casi triunfa el izquierdista, casi triunfa el enemigo de tu pueblo. Pero esta mañana, Padre, yo me uno con mis hermanos de las iglesias que verdaderamente te adoran en espíritu y en verdad, para que seas tú guardando a tu pueblo. Aunque sabemos que tú lo guardas como la niña de tus ojos, bendito Señor, te suplicamos por las vidas que están dentro de esa nación, dentro de esos pueblos, dentro de esas ciudades, que les guardes de estos radicales que quieren acabar con tu pueblo. porque tú un cumplimiento de tu palabra, bendito Dios, que es el inicio, bendito Dios, de los tres años y medio de engaño, donde tu pueblo, posiblemente, va a ser engañado. Pero lo que hemos entendido, Señor, sabemos que ya tú comenzaste el juicio. El mundo se está desbaratando y la gente no hay algo que hacer. Pero vino este antagónico a dar una bendición del Erbitorbe. Dios mío, una maldición para el mundo fue lo que hizo este hombre, este engendro del infierno. Lo único que hizo fue amarrar al mundo con una oración, con un raso maligno, donde todos se santiguaron o se señalaron con la maldición. Padre, guarda a los que hemos entendido tu palabra. Guárdanos, Padre, guarda a todos estos tiervos tuyos. Guarda a estos hombres que tú tienes como atalayas y que nos están mostrando paso a paso, día a día y minuto a minuto los acontecimientos, lo que tú tienes en proyecto, lo que tú tienes en tus planes, Padre. Te ruego por mi familia, por la familia de mi esposa, por la iglesia, para todos aquellos que entiendan, Señor amado, que tú estás levantado en ira. Tu palabra es, mi amado Dios, que tú eres el juez justo pero que estás indignado con los impíos que han vuelto atrás. Oh, Dios de la gloria, gracias. Ahora háblanos esta mañana por tu palabra. Viene tu siervo el que tú has colocado en este lugar como bordón para mí, Padre amado. Úsalo, es tu siervo, yo te lo entregué cuando lo presenté ante ti el día que él nació. Yo lo levanté, Padre de la gloria, en mis brazos te lo entregué y en conmemoración, bendito Dios, en el nombre de un sacerdote, hijo de Aarón, le puse Eleazar porque él también iba a ser sacerdote y hoy es un sacerdote y viene al altar, glorifica tu nombre. gracias te damos por él y unge su vida y sus labios para que pronuncie tu santa palabra. Amén. Vamos a abrir la palabra en esta mañana dándole gracias al Señor por este nuevo día. Vamos a ir al libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Amén. Amén. Ya le dimos la gloria al Señor, ya le cantamos, ya le alabamos, ya le oramos. Ahora vamos a comenzarle la palabra esta vez en el nombre del Padre, el Hijo y el Concierto del Espíritu Santo, mi Señor. Llevanos a través de tu palabra y añada lo que vayas a añadir o quita lo que vayas a quitar. En el nombre de Jesucristo permita que la gente que escuche esta palabra entienda el mensaje porque escrito está el que tenga odios para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor, y agua de Dios. Amén. Amén. Dice así el Evangelio de esta mañana en el nombre del Padre, el Hijo y el Concierto del Espíritu Santo. Amén. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra área. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora vamos a ir al libro de Hechos 4.20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Que en eterno añada bendición a su palabra santa. Como bien hemos conocido y hemos estado hablando y hemos estado viendo, son los tiempos finales. Estamos en tiempos peligrosos de angustia, de hambre, de escasez, de miedo, de zozobra. Claro, hay mucha gente que está asustada, que está atemorizada y que le están temblando las piernas en este mismo momento. Que gracias a nosotros, que gracias al Señor, hermanos, que nosotros estamos en fidelidad, que estamos en justicia y que estamos en verdad. Gracias le damos al Señor porque estamos quietos, estamos resguardados bajo su Santo Espíritu. Estamos cubiertos bajo un manto santo, hermanos. El manto del Señor que es su palabra santa. Fiel es nuestro Padre, que no nos abandona ni nunca nos deja. Amos 3.7. ¿Cómo nos dice la palabra? Amos 3.7. Porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revela su sujeto a su siervo, los profetas. Amén. Y es verdad. ¿Y cómo se sigue diciendo? Si eres un bruja, ¿quién no te verá? Si habla Yahweh el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Gloria a mi Señor. Estamos en tiempos, hermanos, donde la profecía se está cumpliendo, donde la palabra de Dios vemos que se cumple toda por partes. Se cumplió la gran profecía que nosotros estábamos esperando. ¿Cuál era? La venida del Señor Jesucristo a la tierra. La gran profecía se cumplió, el centro de la Biblia se cumplió, todo el Antiguo Testamento se cumplió. Pero, espera un momento, aún todavía falta. Partes del Antiguo Testamento todavía falta. ¿Qué no lo estábamos leyendo ahoritica? El Salmo 83, la guerra contra Israel. Comecemos por ahí y otras profecías. Hay muchas profecías dentro del Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. En un momento vamos a ver una de las más importantes. Gracias al Señor. El Señor conoce de qué tenemos necesidad. Nuestro Señor, nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Necesidad no es solamente de pan, hermanos. El Señor mismo lo dijo, no solo el pan, vive el hombre. De toda la palabra que sale en la boca de Dios, vive el hombre. Dígame si no es así, hermanos. Nosotros vivimos por fe. Nosotros comemos, hermanos, es del pan de vida eterna, es de la palabra. Un cristiano, hermanos, puede dejar de comer, puede dejar de dormir, pero lo único que no puede es dejar de leer la palabra. ¿Cuántos serán el Señor? Un cristiano nunca puede dejar cerrar la palabra, nunca la puede dejar empolvar. Porque es como taparle la boca a Dios, hermanos. Y como nos decía que si le da un ruge, entonces, ¿quién no va a temer? Y que si la halló el Señor, ¿quién no va a profetizar? Si yo cierro la palabra, hermanos, se la dejo empolvar, entonces le estoy tapando la boca al Señor. Y a mí la Biblia me dice que al Señor nadie le puede tapar la boca. Nadie se la puede tapar. Moisés intentó y no pudo. Elías también no pudo. Hasta Jonás y tampoco pudo. Nosotros, cristianos, hermanos, tenemos la necesidad, les estábamos comentando, el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero verdaderamente nosotros, más que comida, más que bebida, más que agua, más que alimento, incluso refugio, nosotros tenemos la necesidad de ver, saber y conocer la palabra con puro detalle, hermanos. Vamos a lo siguiente. Lucas 1254. Lucas 1254. ¿Está listo, hermanos? Porque acá palabra es lo que se me ha mostrado. Lucas 1254. 1254-56. De cierta a la multitud, cuando eváis la nube que sale del poniente luego de aquí, agua viene, y así luce, y cuando sopla el viento del sur, es decir, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el espectro del cielo y la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Amén. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos tenemos que saber y conocer la palabra con detalle. ¿Por qué? Nosotros sabemos que cuando, que como dijo el Señor, bueno, si uno ve una nube, la vemos bien negra, sabemos que va a llover, y efectivamente llueve. Cuando nosotros vemos el cielo bien azul, sabemos que va a hacer calor, y efectivamente hace calor, mucho calor. Pero el Señor mismo nos dijo, ustedes ven los tiempos hipócritas, saben distinguir el espectro del cielo y de la tierra, pero cómo no van a distinguir el de este tiempo. Tremendo, ¿cierto? Cómo nosotros no vamos a poder distinguir el aspecto de este tiempo sabiendo por lo que el mundo de la humanidad está pasando. Cómo no vamos a saber, hermanos, que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Y por eso, Señor, los trato hipócritas. Porque conocemos y conocemos lo que sabemos que va a venir, pero en el sentido material, pero no en el espiritual. No en el espiritual. Nosotros vemos el cielo oscurecer, va a llover. Nosotros vemos el cielo claro, va a ser sol. Pero vemos el mundo revolcado y a eso sí no le ponemos ni poco de cuidado. Bendito mi Señor. Mire, por eso es que nosotros necesitamos predicar la palabra como debe ser. Nosotros necesitamos predicar la palabra como tiene, hermanos, que el Señor mandarla. Que si es palabra como agua fría, pues que la mande como agua fría. Que si es palabra como agua caliente, que la mande como agua caliente. Que si es agua refrescante, que refresque. Pero que si es agua que quema, pues que queme, hermanos. Uno tiene que mandar la palabra como debe ser. Ahora, tenemos que predicar la palabra, dice que no con juegos, no con risas. Y si queme en desunión con Dios, ¿quién va a poder, hermanos, predicar la palabra siendo enemigo de Dios? ¿Puede el enemigo estar acorde con su propio enemigo? Yo sé que no. ¿Puede alguien que tenga amistad con otro estar acorde? Yo sé que no. ¿Puede el pueblo palestino estar acorde con el pueblo judío? No se puede, ¿cierto? Lo mismo pasa con el cristiano, con el hombre sirviente de Dios y con Dios. Nadie puede estar en contra de Dios y predicar su palabra santa. Porque entonces, ¿qué tipo de desorden va a haber ahí? ¿Qué tipo de cosas, hermanos? Ahí no se va a mover el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es orden. Y donde no hay orden, hermanos, usted no crea que Dios va a poner su mano ahí para apoyar esa obra. El pueblo necesita saber la verdad, necesita comprometerse y conocer a Cristo, el cual dice que es la verdad, la vida, y que todo aquel que le confíe no morirá engañado nunca. ¿Cuánto le dan la gloria a mi Señor? Amén. Levante la mano y dígale gloria a mi Señor. Despierte, dice el Señor en esta mañana. Despierte, despierte. Así los noticieros, toda la prensa nos oculta la verdad. Todo nos oculta, mis hermanos, la verdad. Mire, por más mentira que nos hablen, sabemos que el Señor, como estamos diciendo hace un momento, el Señor sabe de qué tenemos necesidad. ¿Nosotros tenemos necesidad de la verdad? Claro que sí. Claro que sí. A nosotros, el enemigo, desde el inicio, nos oculta la verdad. Claro que sí. Pero el Señor mismo lo dijo y no lo prometió. He aquí. Ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Él. Y estamos diciendo que el que conoce a Cristo tiene que comprometerse con el Señor y tiene que hacer lo que Él dice, hermanos. Amén. Ahora, si el Señor nos ha llamado a parte para dentro de las casas, hermanos, es para orar. Que si algunos no tenían tiempo para ir a orar, a arrollarse, ahora tienen el tiempo suficiente, hermanos. Y démonos de cuenta que ese día no nos vaya a sorprender como este tiempo. Pero ¿cómo este tiempo, pastor? ¿Usted de aquí está hablando? Miren, yo nunca me imaginé, humanamente hablando, nunca me pude haber imaginado este tiempo. Que de un momento a otro cerraran todo, cerraran toda la ciudad, todos los países, aeropuertos, todos los cerraron. De un momento a otro, de un día para otro. ¿Cierto? Listo. Lo cerraron de un momento a otro. Ahora, imagínese eso y ahí es donde el Señor nos está advirtiendo. Que de un momento a otro el Señor puede venir. Claro, y el Señor mismo nos dijo que no nos va a sorprender aquel día, como ladró en la noche. A mí me sorprendió, hermanos, y lo digo propiamente, me sorprendió que de un momento a otro todo se cerró, todo, todos los almacenes, los aeropuertos, los puertos, todo, está cerrado, todo el mundo se ha paralizado de un momento a otro. Ahora, imagínese, y eso que gracias al Señor, todavía estamos acá en la tierra, la iglesia todavía está aquí, el Espíritu todavía está acá. Ahora, usted puede imaginarse que ese mismo suceso, ese mismo susto, ese mismo momento, ese lapso de tiempo de un momento a otro, pero esta vez con el rapto. Tremendo, si así solamente está la situación, al menos para ir a comprar una gotica de agua, si así está solamente la situación, para ir a comprar una libra de papa, una libra de yuca, una bolsa de leche, hermanos, imagínese usted qué será la situación para ese momento, para el rapto, después del rapto, donde todo tiene que cerrar, y absolutamente todo, y aquí no ve escaló, mata, que gracias al Señor que acá no matan a nadie, que apenas están poniendo multas, pero en una época van a matar, el que no ve, lo mata, se muere. Ay, gracias Señor, te damos Padre mío. Entonces, como les decía, mire, así nos oculten la verdad, siempre, el Señor creo que quiere, que nosotros sepamos la verdad, por eso quiere que esta Biblia se predique tal cual, como debe ser, nadie le puede añadir, nadie le puede agregar, ya vamos a ver en un momento, qué tienen que las profecías con todo esto, pero el Señor mismo nos dijo, en lo siguiente, Mateo 10, 26, dos palabras, Mateo 10, 26 y Efesios 5, 13, Mateo 10, 26 y 27 y Efesios 5, 13, Mateo 10, 26, 10, 26 al 27, al 10, 26, y Efesios 5, 13, dos palabritas, muy fundamentales, y muy importantes, así que, no los temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse, lo que os llego en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que hoy se lo llego, proclamarlo desde las hostias, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel, que puede destruir el alma, y el cuerpo en el infierno, Amén, y la otra, Efesios 5, 13, como noticia, mas todas las costas, cuando son puestas, en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz, es lo que manifiesta todo, Amén, quien es la luz, el Señor Jesucristo, dice que cuando todas las cosas, son encubiertas, y cuando son hechas manifiestas, por la luz, entonces que, salen a la verdad, son hechas manifiestas, a nosotros hermanos, Aleluya, le damos gracias al Señor, por eso, así nos quieren ocultar la verdad, y lo mismo pasó con la palabra, por más, por más que la hayan metido mano hermanos, esta sigue siendo la palabra del Señor, y esa sigue siendo, el evangelio verdadero, al cual seguir, traducido del hebreo español, con muchas palabras perdidas, con muchos libros perdidos hermanos, por más de que nos hayan querido ocultar la verdad, he aquí la verdad, he aquí la verdad hermanos, mire, y como decía la palabra, no hay nada encubierto, que no haya de ser manifestado, nada hermanos, nada, a nosotros hermanos, pueda que, como les he estado diciendo, bueno, nos pueden ocultar las cosas, pero a nosotros el Señor, nos confirma, y nos dice, de que clama a mí, y yo te responderé, le voy a enseñar cosas y ocultas, que usted todavía no conoce, y por qué no conocemos, porque nos la robaron, en determinado momento, acuérdese, lo que viene a ser el enemigo, a robar, a robar, a robar la fe hermanos, a robar, a robar los libros de la Biblia, a robar, se nos vino a robar la verdad, pero el Señor dice, que él es la verdad, y que todo aquel que en el este, no anda en tinieblas, no va a andar en tinieblas, entonces nosotros andamos en tinieblas, claro que no, porque nosotros sabemos, que es la verdad, sabemos hermanos, por dónde estamos caminando, ahora, nosotros entendemos, y sabemos, qué fue lo que hizo este personaje Francisco, el mundo no lo sabe, pero nosotros sí, porque la palabra nos fue, encubierta, o hecha manifiesta, hecha manifiesta, para decirnos a la gloria, mi Señor, bendito mi nombre, tu nombre para siempre Padre, gracias al Señor, estamos hablando de las profecías, el tema de hoy se trata, ¿es una era profética? ¿sí o no? ¿sí es una era profética? ¿por qué es una era profética? ¿o por qué no es una era profética? Apocalipsis, ¿y por qué es una era profética? es la pregunta, ¿es esta una era profética? ¿profética en qué sentido? miremoslo por todos los lados, por los cumplimientos, cumplimientos, ¿cierto? el apocalipsis, Yoel, ¿cierto? Daniel, les estaba comentando en su momento, que hay profecias del Antiguo Testamento, que no se han cumplido, ejemplo Daniel, Daniel se cumplió una vez, pero se va a volver a repetir otra vez, Daniel se cumplió con el Imperio Romano, en los años 1400, ¿se va a volver a repetir? claro que sí, el Anticristo, su Imperio, nuevamente tiene que volverse, a repetir esas palabras, otras palabras como cuáles, por ejemplo, la Torre de Babel, ah no, pero la Torre de Babel, es un hecho histórico, ¿será que sí? acuérdense que la palabra, no solamente nos habla por un lado, nos habla de todos los lados, la Torre de Babel, representa el nuevo orden mundial, porque todos hablan un mismo idioma, y querían llegar al cielo, o sea, querían imitar a Dios, y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? bajemos, descendamos y confundamos su lengua, Nimrop en hebreo significa rebeldía, rebelde, el opositor, Nimrop, creador de la ciudad de Ninive, y creador de la ciudad de Babilonia, ciudades paganas, a donde el Señor envió palabra y no la recibieron, a Ninive sí, pero Babilonia, allá fueron a ser esclavos los judíos, pero, por ejemplo, la Torre, la Torre de Babel, representa el nuevo orden mundial, esos hombres, esa gente, bueno, son reptilianos, hablan en un mismo idioma, un idioma como en la revista Economist, dibujitos, entre ellos se comunican, entre ellos comunican su secreto, y el Señor, que lo que hace en un momento determinado, ¡pum! a confundir todo el mundo, todo el mundo, incluso ellos van a quedar confundidos, nada más damos de cuentas, esos multimillonarios, esos ricachones, a donde se están escondiendo, en la tierra, porque están confundidos, ya comenzó, ya comenzó el juicio del Señor, también para ellos, una buena y verdadera profecía, siempre va cogida de la mano del Señor, ustedes tengan cuenta de esto, ¿es un año profético? ¿son años proféticos? claro que sí, ¿es época profética? claro que sí, el Señor nos garantizó, que íbamos a profetizar, hermanos, profetizar, digamos, digamos que, en un sentido claro que sí, que nosotros no podemos añadir nada a la palabra, ya no, no porque ya todo está escrito hermanos, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? ratificar, ratificar, lo que Él una vez escribió en la palabra, el Señor nos dio, ese don de profecía hermanos, ¿en qué sentido? bueno, por ejemplo, hay hermanos que se han soñado, con terremotos, con tsunamis, con movimientos celúricos, con hambre, ¿cierto? con guerras, con balas, etcétera, pero hermanos, miren, una buena profecía, nunca jamás se ha salido, de los alineamientos de la palabra, una profecía dada por Dios, nunca se ha salido, de los alineamientos, de la escritura santa, el Señor dijo, de guerras, hermanos, ¿se han soñado con guerras? claro que sí, el Señor nos habló de hambres, hermanos que se han soñado con hambres, con una hambruna terrible, claro que sí, es profecía del Señor, claro que sí, más que profecía hermanos, es como una, diga usted, como una confirmación del Señor, de todo lo que nos habló, en un momento determinado, ¿si? no es que nosotros profeticemos, profecía nueva, no, no, ya vamos a ver en un momento, qué es lo que el Señor exactamente hace, en este momento, con la gente que, hermanos que realmente han profetizado, ya vamos a ver en un momento, cómo es que el Señor actúa de esa manera, pero recordemos una cosa, que el enemigo no se queda quieto, el enemigo tiene sus falsos profetas, ¿cuál es una falsa profecía? es cierto hermanos, que muchas profecías, de las que hoy se hablan, son mentiras, ¿y por qué son mentiras? lo acabamos de decir, toda profecía bíblica, dada por Dios, dada por el Espíritu Santo, se ajusta a todos los lineamientos de la palabra, de Génesis, Apocalipsis, todo se ajusta, absolutamente todo, una falsa profecía hermanos, va en contra de lo que el Señor dijo, si el Señor habló de guerras, entonces, ¿por qué van a hablar de paz? si el Señor habló de hambre, ¿por qué van a hablar de abundancia? si el Señor habló de escasez, ¿por qué van a hablar de billete, de dinero? ¿cierto? si el Señor habló hermanos de guerra comercial, entonces, ¿por qué están hablando del oro? ¿por qué están hablando de la plata? de los lingotes, ¿sí? esas son falsas profecías, falsas mentiras que el Señor condena, y reprende, no fue lo que pasó por allá en Estados Unidos, ¿en dónde es que fue? en un estado por allá, que un supuesto pastor se contaminó del coronavirus, y contaminó a la iglesia, 34 miembros infectados, y ellos, este Señor, las poseen, me imagino que los hijos, ¿por qué? por mentirosos hermanos, por falsos, por mentirosos, y por profetizar cosas, blasfema, gracias al Señor, entonces, una buena profecía decíamos que tiene que ir de la mano de la Biblia, ningún hombre puede ni podrá profetizar de parte suya, nadie puede profetizar hermanos, si no le fue revelado por el Espíritu Santo de gracia, y de verdad, el cual habita entre nosotros, los cristianos, amén, si el Espíritu Santo de gracia es de verdad, no nos ilumina la mente, no nos da esa revelación, no nos da como ese sentir hermanos, no lo tomemos porque es mentira, es engaño, ahora, tengan en cuenta usted lo siguiente, cada vez que el Espíritu Santo habla, por boca de un hermano, un sueño, revelación, etc., siempre el Espíritu Santo va a estar hablando del que lo envió, y a quien pertenece, ¿a quién pertenece el Espíritu Santo? a Dios, Espíritu Santo de Dios, ¿por quién fue enviado el Espíritu Santo? por Cristo, entonces hermanos, lo mismo pasa con el cristiano, el cristiano tiene que estar hablando la palabra del que le envió, del que le envió, pues si le envió un hombre, pues palabra del hombre estará hablando, pero si le envió Dios, palabra de Dios estará hablando, eso es hermanos, alaben al Señor, no sé quién dormió, hermanos, no sé qué dormió, pueblo del Señor, alabe al Señor, alabe y bendiga al Señor, pueblo de Israel, pueblo bendito del Señor, alabe a Dios, alabe al Señor, alabe al Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, cuando el Espíritu Santo habla, siempre tiene que ir, con palabra de Dios, siempre, todo lo que el Espíritu Santo habla, siempre tiene que estar nombrando a Cristo, siempre tiene que estar nombrando a la plenitud del Señor, siempre tiene que estar nombrando, el nombre poderoso de Yahweh, de Jesucristo, siempre, siempre hermanos, todo, todo, por más frenado que esté la charla hermanos, pero cuando estén hablando de Cristo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está, el Espíritu Santo, Juan 16, 12, Juan 16, 12, ¿cómo nos dice esa parte de la palabra? Para complementar, el creyente tiene que hablar de quien es servidor, si es servidor del Papa, pues hablará del Papa, si es servidor de un muñeco, pues hablará del muñeco, pero si es servidor de Jesucristo, pues hablará de Cristo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las puedo ir sobre el Señor, Juan, Juan 12, Juan 12, 15, Juan, Juan 12, Juan 16, 12, perdón, Juan 16, 12, Juan 16, 12, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque cuando tenga el Espíritu de verdad, Él los seguirá toda la verdad, porque hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os haré saber. Amén, Amén, entonces démonos de cuenta de lo que el Señor dijo, el Señor dijo, yo les tengo muchas cosas que decirles, pero en este momento no las puedo contar, ¿por qué no las puedo contar del Señor? Porque eran para después, el libro de Enoch, hermanos, una parte, el Señor le escribe ahí en esa parte, que esta profecía es para años después, para muchos años después, que si el Señor lo está revelando para esa época, hermanos, démosle gracias al Señor, porque es para estos tiempos, pero el Señor le dijo a Enoch, esta profecía es para después, el Señor le dijo a Daniel, esta profecía, para ahorita no es, para después sí es, y lo mismo pasó con Juan, hermanos, con Juan, el Señor le dijo a Juan, Juan, no cierre las palabras de este libro, porque esas palabras son fieles y verdaderas, ¿se cumplirán en su tiempo? Claro, en este momento posiblemente no se cumplan, para la época de Juan, pero más adelante se van a cumplir, no las cierren, porque es necesario que nos enteremos, si una palabra, hermanos, si la vida está cerrada, entonces, ¿cómo nos vamos a enterar por ella? Nosotros no podemos abrir un libro, y démonos de cuenta lo que pasó en el cielo, que Juan lloró, porque no hubo quien abrirá los libros, ni abrirá los sellos, y el Señor Jesucristo sí los pudo abrir, por eso se alegró, entonces, hermanos, cuando la vida está abierta, es porque el Señor Jesucristo la abrió, y quiere hablar, eso es, porque el Señor quiere hablar, ahora, el Señor nos dijo, el Espíritu Santo va a venir, ¿cierto? a 16.12, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, ah, ¿Espíritu de mentira? Espíritu de verdad, y el Señor dice que en estos últimos momentos, gente escuchara espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y no es así, o sea, ya van a dejar afuera el Espíritu Santo, en pocas palabras, vas a acordar de, de, de ese, de ese cuento que una vez me contaron, un hombre quería entrar a la iglesia, y no pudo entrar a la iglesia, no le dejaron entrar, y otro se le acercó y le dijo, ¿por qué está afuera? no, no me dejaron entrar, ¿y usted quién es? yo soy Jesús, a mí tampoco me dejaron entrar, eso mismo me pasa hoy en día en las iglesias, porque si dejaron afuera al Señor y al Espíritu Santo, entonces metieron al otro, ya sabemos quién es el otro, ¿cierto? dice que cuando venga, eso pasa donde están hablando al hombre, y no al Señor, y no lo, no lo estábamos, no lo estábamos leyendo, no lo estábamos leyendo, que, que, donde está el Espíritu Santo, se habla de Dios, donde está el Espíritu del hombre, pues se habla del hombre, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, ya vino, y está acá, él los guiará a toda la verdad, no a toda la mentira, ah bueno, ¿sabe que entonces si el diablo nos quiere torcer a la mentira, nos quiere incultar la verdad, dése de cuenta lo que el Espíritu Santo hace, guiar la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, ¿no nos estará hablando de una profecía? ¿profecía? Él me glorificará, ah bueno, entonces, démonos de cuenta, que no es mentira, todo, cuando el Espíritu habla, siempre glorifica al Señor Jesucristo, porque tomará lo mío, y os lo hará saber, entonces, ¿de quién habla el Espíritu? pues del Señor Jesucristo, y el Espíritu, y el Espíritu, el comunicarlo a nosotros, y nosotros hablarlo, ¿de quién estamos hablando? pues de Cristo, hermanos, del Señor, de ningún otro, y démonos de cuenta, una cosa muy interesante, que acá atrás les voy a leer, lo siguiente, también en Juan 3, 3.34, el Señor dijo, bueno, acá la palabra dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, el que Dios envió, si el Señor nos envió a nosotros, entonces, nosotros la palabra de Dios hablamos, amén, el Señor no da el Espíritu por medida, este más, este menos, el Espíritu Santo es el mismo, para todos hermanos, para todos, ya falta el compromiso de la persona, eso sí, pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, en todos los lados, y en todos los lugares, desde la China, hasta aquí Colombia, en todos los lugares, ahora pues, estamos diciendo, ¿esta es una era profética? sí, la respuesta es sí, debido a que muchos cumplimientos proféticos, se están dando, y tienen su escenario profético, Maranata, gloria a mi Señor, Cristo viene, dentro de estos tiempos finales, tiempos finales como cuál, avance la tecnología, tiempos finales como qué, hambres, enferruñades, pestes, guerras, tiempos avanzados, tiempos delicados hermanos, la palabra cuando el Señor nos dijo que, un gran terremoto, todo lo que Mateo 24, el Señor nos dijo, eso pasó, eso pasó, proféticamente ya se cumplió, en el año 1700-1800, ya se cumplió, literalmente, hablándolo en el sentido literal, se cumplió, el Señor dijo, un gran terremoto, hubo un gran terremoto, en el 1755, en Portugal, fue tan potente, dañó a España, dañó a Marruecos, causó tsunamis, llegaron al Brasil, y hermano, fue un caos mundial, el Señor prometió caída de estrellas, claro que hubo caída de estrellas, en el 1833, 1008, cayó en las estrellas del cielo, cayeron las estrellas fugaces, que se le conocen, llovieron sobre la tierra, y otras cosas hermanos, otras cosas, el Señor nos dijo, de un cuadro pequeño que iba a regir, y no regió Roma, Roma no regió, y no lo vemos en la película, como los judíos intentaron librar de Roma, y no pudieron, entonces, no perdamos de vista, todo lo que está escrito en Hechos 2.17, vamos para allá, Hechos 2.17, dice que, en los próximos días, dice Dios Yahweh, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sabemos que el espíritu, el espíritu, ¿quién está hablando? Primeramente, ¿quién está hablando? No está hablando Pedro, ¿quepa? No está hablando, Pedro en hebreo es quepa, no es Petro, es como dice la iglesia católica romana, y sucederán los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y hasta sobre mis siervas y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sucio convertirá en tinieblos y la luna de sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre de Yahweh, será salvo. Amén. Entonces, démonos de cuenta lo siguiente, hermanos. La cita que estaba buscando yo, es para complementar esa parte, de donde se ve el juicio, y está en Génesis 49, 8. ¿Y cómo nos dice la palabra? Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano y la servidura de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encolgó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el seto de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloche, y a él se convergarán los pueblos. ¿Quién es Siloche? Siloche es Jesucristo. Pues aquí está profetizado en Génesis, que todos van a venir en contra del pueblo, y dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, ¿sí? Y, hijo mío, se encolgó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el seto de Judá, o sea, la ley. El pueblo de Judá puede haber estado dormido, que estoy como dice, cansado. Pero aquí dice, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloche. Entonces, el Señor Jesucristo es la manifestación para ahorita. Una manifestación de orden, hermanos. ¿Cómo? Una manifestación de orden. Recordemos el pasado. El pasado estaba en desorden, el pasado estaba en todo, hermanos. Estaba en una ruina terrible. Pero dice que el Señor vino para buscar lo que él había perdido. Para buscar lo que se perdió. ¿Y qué se perdió? Hermanos, pues nosotros antes de llegar conociendo la palabra. Ahora, eso es verdad, eso es cierto. Y va a volver el Señor a poner en orden este mundo que está desordenado y con varias profecías blasfemas y falsas. Téngalo por seguro. Ahora, como les estaba comentando, bueno, en Hechos 2.17 nosotros podemos ver esa semejante palabra. Pero ustedes me dan cuenta de lo siguiente, el Señor mismo dijo por boca a Salomón, nada, no hay nuevo, no hay nuevo, no hay nada nuevo debajo del cielo. Nada. Pero, ¿cómo así? ¿Y qué significa esa palabra con esto? ¿Qué tiene que ver? Todo. Todo. Miren, ahí le voy a un ejemplo. La palabra que Pedro estaba hablando acá ya fue profetizada una vez. Usted ve ese pie de página dice Joel 2. Ah, bueno. Entonces, démonos de cuenta que no es mentira lo que una vez Joel habló. Porque si el Señor lo retomó y dijo que así dice Dios, es porque es verdad, hermanos, es verdad. Ahora, si entre la profecía nos dice que va a haber profecía, no significa que yo, hermanos, que yo con mi superpuedo voy a profetizar. No. Si yo no estoy convertido, hermanos, yo no puedo profetizar. Si yo no estoy a cuentas con Dios, yo no puedo tener ese don porque es un don, el don de la profecía. Ténganlo muy en cuenta. Ningún blanco no se puede parar acá a hablarles cualquier palabra. Tiene que ser palabra verdadera y palabra de Dios viva y eficaz. Bueno, y si el Señor sigue diciendo que Él tiene que derramar su espíritu, sobre todo a carne, para que todos se asusten, para que todos se asusten, para que todos se abran los ojos. Que si la gente no veía los terremotos, o bueno, que si los veía, pero no tenían los ojos cerrados a eso, si tembló, pues pobrecitos, qué pesar por ellos, se les derrumbó la montaña. Ahoritica, ah, bueno, que se les vino la pandemia, el Señor les abrió los ojos para que vean y se asusten y tiemblen. Tiemblen, hermanos, porque ahoritica hay muchos temblando. Pero el Señor mismo nos dice, no se asusten. Así dice el Señor, no se asusten. ¿Por qué van a temer? Cachorros de Judá, ¿por qué van a temer? ¿Por qué van a temer? Y así como el Señor sabe que nosotros tenemos necesidad en el caso de seguridad, el Señor sabe que nosotros necesitamos seguridad, el Señor nos da seguridad. El Señor sabe que necesitamos comida, pues nos da comida. Ahora, si el Señor sabe que nosotros necesitamos la verdad, pues nos la revela directamente a nosotros. Nos la revela directamente a nosotros. Que si a nosotros nos da la verdad en iglesias, el Señor lo que hace, el Señor se manifiesta en sueños y habla, se manifiestan sueños ¿sí o no? ¿será que sí? ¿será que se manifiesta en sueños? ¿sí o no? claro, sí señor ¿Pablo? ¿no fue acá Pablo que se apareció en varias ocasiones el señor en sueños? Pablo no tema Pablo no tema, que yo tengo pueblo en esta ciudad Pablo no tema, siga adelante yo estoy con usted, ¿no fue así? ¿no fue el caso también de Samuel? Samuel, Samuel, Samuel Samuel a Manoa, el esposo del papá de Sansón mire toda profecía inspirada por el Espíritu Santo nos sale de los parámetros bíblicos nuevamente veámoslo y nuevamente grabémonos esto en la cabeza un parámetro bíblico, yo veo el 2 parámetros bíblicos, claro porque si una vez se profetizó por boca de un hombre y se vuelve a retomar, hermanos es porque el señor nos quería dar algo a conocer con eso si el señor sobresalta profecías vea, déjese de cuenta cuando usted está leyendo la palabra y ve 10 páginas y ve palabras retomadas del pasado el señor las quiere resaltar porque son muy importantes ejemplo, el nacimiento del señor Jesucristo Miquel 5.2 no nos dijo que tú, Belén Efrata pequeña para estar entre las naciones de ti, me salda el Salvador de Israel y no fue que haya en el libro de Lucas no nos dice no nos resalta esa profecía no nos resalta la profecía de Isaías 7.14 no nos resalta la palabra salmos 22 no nos resalta esas palabras porque el señor quiere retomar lo que un día habló y lo quiere volver a repetir o sea que hermanos no es que nosotros demos nueva nueva profecía no el señor nos demuestra hermanos que así le puede llamar profecía claro porque es verdad es lo que viene es lo que va a venir es lo que va a venir pero el señor lo que realmente está haciendo es ratificar lo que él una vez habló por medio de sus siervos los profetas en el pasado lo que una vez habló ah no pero es que el hermano está hablando que profecía que para la África hermanos pues si algo si el señor prometió de pronto algo si el señor nos habló de algo y se lo quiere y va a mandar ese juicio para la África pues el señor que lo que hace que lo que como fue que le dimos que no hará nada llevó el señor sin que antes le muestre sus siervos profetas hermanos nosotros somos los profetas del señor así como hubieron profetas de Baal que profetizaron el nombre de Baal y el profeta Elías estaba ahí un profeta de Yahweh hermanos pues nosotros que estamos en verdadera comunión con el señor somos profetas de Yahweh no autodenominados verdaderos verdaderos somos los verdaderos hermanos apóstoles de Jesucristo claro porque fuimos escogidos por el señor no autodenominados escogidos por Dios yo me autodenomino cuando alguien me escoge pero si Dios me escoge yo no me autodenomino no me puedo autodenominar porque ahí estoy mostrando mi autosuficiencia ahora decíamos que como es una era profética el enemigo no se puede quedar quieto ¿qué es lo que el diablo quiere hacer? quiere tener la palabra que Yahweh el Dios Todopoderoso tiene para los últimos tiempos el enemigo ha puesto sobre el mundo imitaciones de profetas entre ellas los falsos pastores falsos maestros como se dijo los profetas de Baal falsos incluso eran judíos pero se voltearon se le voltearon a Baal y adoraron a ese enemigo hermanos pues el señor tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que llamar a cuentas a los que él una vez llamó a este ministerio para que él hablara su palabra para que él hablara la palabra de juicio de bendición, etc y no quisieron ¿qué fue lo que pasó con estos hombres? les costó la vida se murieron les tuvieron que desgollar la cabeza lo mismo va a pasar en estos momentos profetas que se le voltearon a Dios para adorar a Baal al dios Sol con el paparote no fue que están adorando al profeta a Baal el falso profeta Bemot es el adorador de Baal entonces hermanos ¿qué es lo que pasa? ellos los que se adoraron los que se arrollaron de Baal tienen que desgollarle la cabeza les tienen que desgollar la cabeza porque cuando reaccionen hermanos cuando reaccionen van a ver van a ver y van a entender que lo que hicieron un día estuvo mal estuvo mal la época de Elías se repite claro que sí se está repitiendo la época de los profetas sí falsos profetas entre pueblos sí la palabra nos advierte vendrán hombres amadores de sí buscando lo suyo y a mí la Biblia me dice que el amor no busca lo suyo no lo busca estos hombres sí quieren buscar lo suyo quieren darse a conocer pero el amor de Dios se ha conocido siempre en el mundo ¿para qué se va a dar a conocer? si ya se conoce ya se conoce ahora como ejemplo les estaba comentando Hechos 2 Joel 2 ¿cierto? tenemos por ejemplo lo mismo pasa con el profeta Habacuc la profecía del libro de Habacuc toma partes del libro de Apocalipsis dos partecitas Habacuc 2.3 Habacuc 2.3 y Habacuc 3.5 lo estábamos viendo Habacuc Amén que la profecía ¿cómo fue que comenzó? ¿cómo? que aunque la visión se demore para un tiempo ¿cómo fue que dijo eso? aunque la visión tardare aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentira aunque tardare espero porque sin duda vendrá y no tardará Amén dice que aunque la visión se tardare por un momento hasta el fin pero retona hasta el fin ah o sea para estos momentos ¿qué visión se estaba refiriendo? y ahí no estaba hablando Habacuc ahí estaba hablando Dios le estaba respondiendo Habacuc que aunque la visión se demore de pronto para un momento para el fin va para el fin dice que no mentira entonces Dios no es un mentiroso dese de cuenta y que sigue diciendo que no mentira que aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará y que está que está profetizando ahí o más bien el señor que le está mostrando al profeta Habacuc démonos de cuenta ¿quién está revelando eso? Dios Dios al profeta Habacuc y el profeta ¿qué es? hermano el profeta es un simple esclavo con otro nombre no más eso por una parte Apocalipsis 12.2, 22.12 ¿Cómo nos dicen? Apocalipsis 22.12 ¿Quién lo tenga por ahí ubicado? Mira que ya veo pronto en el galarón conmigo Para recompensar a cada uno según su obra Ah, bueno Una palabra con ya la otra, claro que sí Claro que sí ¿Por qué la Biblia, hermanos, se apoya un lado con otro? ¿Por qué la misma palabra de Dios respaldando su misma palabra en el pasado? Usted no puede dejar perder su argumento, ¿cierto? Cuando usted está en una discusión, usted no puede dejar perder su argumento Usted lo tiene antes que apoyar Y tiene que apoyar y apoyar lo que usted humanamente está defendiendo, ¿cierto? Si usted habló en un momento, cinco minutos antes de algo Pues hoy en este momento tiene que apoyarlo No puede dejar que ahora deshidrara Lo mismo pasa con el Evangelio El Señor tiene que apoyar su misma palabra Su misma palabra no puede quedar en declive ni en deslice Tiene que apoyarla Porque es palabra fiel y verdadera ¿O no nos dice así? Palabra fiel y verdadera, palabra fiel y verdadera Y palabra fiel y verdadera Abacuc 3.5, ¿cómo es que nos dice? Abacuc 3.5, ahí mismo Abacuc 3.5 Y también el que es dado al vino es trecinero Abacuc 3.5 Abacuc 3.5, lo estábamos leyendo Delante de tu rostro iban fortandad Y a tus pies salían carbones encendidos Esto es lo que está manifestando ahorita ¿Y qué nos dice Apocalipsis 6.8? ¿Cómo nos dice Apocalipsis? Delante de su rostro O sea, delante de Dios Poder están mirando esta peste Apocalipsis 6.8, ¿cómo nos dice? ¿Y quién abrió esos sellos? ¿Quién los pudo abrir? ¿Qué? ¿Quién pudo abrir esos sellos? El Señor los tuvo a quedar abiertos Amén Entonces démonos de cuenta hermanos Que una cosa conlleva a la otra Una cosa hermanos conlleva a la otra Y lo que estábamos diciendo No está escrito Que de lo que hemos visto y oído De eso hablamos De lo que hemos visto y oído De eso hablamos O sea, en pocas palabras Lo que el Señor dice es confirmar su palabra Confirma su palabra No es más Entonces, conclusión Apercibámonos Apercibámonos porque el pueblo El pueblo cristiano En pocas palabras Está un poco dormido Y por esto decimos Que la Biblia La palabra de Dios Vía y eficaz No muere Nunca se muere Se cumple Y el Señor la comunica Por medio de su siervo Por los profetas Se le pasa La comunica de una manera Hoy la comunica de otra manera Se le pasa O se cumple de una manera Hoy se cumple de otra manera Amén Puestos de pie Vamos a orar Y vamos a darle gracias al Señor Mire lo que se puede Anotar para lo que Los que dicen Que bueno Esto ya en Dios Y no hay ya es pasar Mire lo que dice la palabra Cercano está el día Grande del Yahweh Cercano y muy próximo Es amarga la voz Del día del Yahweh Gritará ayer valiente Día de ira aquel día Día de angustia Y de aprieto Día de agoroto Y de atodamiento Día de tinieblas Y de oscuridad Día de nublado Y de entendimiento Día de trompeta Y de adelgazada Sobre las ciudades fortificadas Y sobre los altares Las altas torres Eso es lo que está Esperando Es lo que viene Más tremendo Que este pequeño inicio De la tribula Pámonos de pie Y pidámonos al Señor Por eso también Amado Dios Y Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Te damos gracias Bendito Dios Porque posiblemente Mi Señor Amado Nosotros Seamos poca cosa Para el mundo No seamos nada Pero gracias Mi Señor Porque tú nos apoyas Siempre Mi Señor Así el enemigo Quiera hacernos creer De que nosotros No hablemos nada De que estamos Mi Señor Amado Desprotegidos Mentiras Porque creemos En tu palabra Y aquí Mi Señor Amado Creemos que es verdad Ahora bendito Dios Gracias te doy Por la palabra de hoy Por un regalado Padre mío La oportunidad De estar ante tu presencia Mi Señor Quita tu estorbo Quita tu oposición Dios mío En el nombre de Jesucristo Apoya a mis hermanos Apoya a mis hermanas Mi Señor Amado A quienes tú les predicas A quienes tú les muestras Revelación en sueños Mi Señor Quita en el nombre de Jesucristo Toda la maleza Que pone el diablo Para oponerse a la palabra Bendigo tu nombre Señor Y gracias te doy Por esta hora de la mañana Por el día que hoy Nos regalas Padre Para poder predicar tu palabra Mi Señor Permita que la Biblia se cumpla Porque todo eso es cumplimiento De la palabra Y sí tiene que cumplir Permítanos por favor Mi Señor Amado Si es tu voluntad Que nos muestres tú La palabra Mi Señor Amado Muéstranos lo que tengas Que mostrarnos Mi Señor Amado En el nombre de Jesucristo Te lo pido mi Señor Porque tú no vas Tú no vas más A alguien Que no puede llevar todo Mi Señor Muéstranos mi Señor Amado Lo que según tú Esté a nuestro alcance Ahora mi Señor Salimos de este lugar Pero no de tu presencia Envío esta palabra De bendición al mundo Y lo hago en el nombre De Jesucristo Dándote gracias Por tu bendición En el nombre de Jesucristo Gracias Hashem Amén Y lo hago en el nombre de Jesucristo